Hola y bienvenidos fans de la NBA Games, soy Oliver, todos estamos aquí en Bloodstained The Dark Knight, The Dark Ritual, creo que este es el Dark Ritual Bueno, cosis, hay que continuar desde aquí, así que podemos viajar rápido Con nuestro conocido portal y ya está, vamos a hacer la mar Bueno, la señora esta nos pide misiones, que consisten en matar cosas Nosotros las cumplimos Le quité la música al juego Ah, no, entonces porque no se oye música Debería oírse música, ¿verdad? Aquí en el alma se oye música A ver si después del viaje rápido Vamos a ir arriba Ahí está la música, vale Eh, supongo que por aquí no puedo Ah, no, sí que puedo matar cosas por aquí No, pero esto, esto, esto daba la vuelta, ¿verdad? Que me mataron El point es que esto daba la vuelta Pero tiene cabeza de calavera, ¿no? La he visto El punto es que esto daba la vuelta Entonces, antes de ir por ahí Como todavía no hace falta Vamos a ir por, vamos a ir por el, por el lado verdadero Por el lado que toca Es por aquí arriba a la, a la derecha Debería ser, creo que es ¡Uy! Ah, por ahí no puedo ir Vamos a poner un marcador De que hay algo, de que quede algo aquí Ahí son balas, tampoco es muy importante Pero Como no cuesta, tampoco Ah, no, pues no puedo ir No, porque ahí no llego Vale, pues entonces Entonces sí que tiene que ser por ahí, sí o sí Pero es una locura que los enemigos respaunen Tan Rápido Uh, a ver qué poder Conjurna con una de llamas ¡Hostia! ¡Hostia! Riga Stormaya Ahí lo dice Pegaba, pegados instancias Consume mucho maná No está mal, vamos a ver Vamos a ver con En este caso, sin embargo Creo que es mejor la otra No, estoy sin Estoy sin maná Vale, creo que es por aquí A la derecha Yo me metí por aquí Y eso es lo que da la vuelta Vale, vamos a ir por aquí a la derecha ¡Ah! Tengo pociones, eh Si hace falta tengo ¡Uh! Vale Una araña Un araña ¡Ah! ¡Ah! Vale, rapidísimo Joder, es que la hitbox es muy rara también Va a tomar un Eter también ¡Ah! Tengo un arma con rango Tengo un arma con rango, tío Tengo un arma con más rango No es tan bueno No es tan bueno porque es más lento Pero tiene un poco más rango Que me acerca mucho, tío O me pongo la... O me pongo la puta pistola, tío Tengo un arma con rango Eh... Vale Vas a apostar a las infinitas ¡Ah! ¡Buah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! Me mata Jolín, es que ahí cuando pega el salto ¿Qué haces? Bueno, subíte ahí arriba Supongo Me lo cargué ¡Uff! Un tiro en última instancia, eh Fragmento manipulador El objeto mágico tiene efecto continuo y consume PM Vitralis, agarra los objetos para manipularlos Vale Ah, es ese efecto Vale No es bad Ah, no, llegó hasta ahí, arriba Qué pena Puf, que es el que me gusta Puf, madre mía Durísimo, eh Vamos a ir con la espada otra vez Ah, ya no puedo subir ahí Antes podía Esto nos duele la vida máxima Y me cura Lo cual Se agradece Ha tenido unicornio A ver Baja un poco Baja en una defensa Sube inteligencia en la mente Ha tenido en primera propiedad Establar los objetos que usas Uh Qué rico Ah, esto es un banco No No tiene No tiene poderes Pensaba que aparecen aquí Otra vez dos piedras Las piedras estas Que estaba usando el enemigo Para poder subirme a Ahí arriba No, porque antes Antes había piedras Me he subido gracias A que había piedras Qué bicho, eh Madre mía Lo que no sé Es como me ha dicho Que se cogen los objetos O sea, las propiedades Manipuladoras Y la historia esta No estoy más O sea, la puta espada Tu casa, hombre Vale Vale, no puede hacer nada más Arriba Los fondos son una pasada En este juego Están muy bien Muy bien hechos O sea, mira Qué tremenda catedral En una sala random ¿Sabes? Esto es otra historia De estas, ¿no? Es que Mira, mira Abajo tal, tal Fuego rápido Mira, el trabuco navajero Lo tiene también esto Oh, no me acordaba Que había aquí ya para Vale, una guardadita A ver si aquí hay Sala secreta No parece ¿Y ahora por dónde? Bueno, ahora Claro, ahora en teoría Debería poder ser capaz De moverme al Al sitio este Y mover el Cacharro para pirarme ¿Qué pasó este? Si lo vamos a bajar Por aquí abajo ¿Dónde estaba el tío este? ¿Un poco? Da igual Me voy Ahí te quedas ¡Ah! Que la flecha esta Está tan rota, tío No gusta el La verdad Me va mucho por él Pero me gusta más Que la La otra Fueron murcielado Este no lo tenía Todo lo de invocar Un bicho Me parece tan útil Oh, mira Ah, vale Es así Bueno, un poco Lo puedes mover A verdadera voluntad Lo puedes mover un poquito Por ahí no puedo pasar Así que puedo Verdad Por aquí podía pasar A ver qué hay aquí ¡Hombre! Señor Bueno, bichibicha No sé yo No respondes A ver A ver Se puede ser humano Y ser kinky Eso te va a decir Nunca visite España Un grande De Benjamín ¿Algún objeto? Especificante Transpiedra No sé ¿La transpiedra? Ah, vale La transpiedra Te permite Transportarte A casa Primera noticia Que tengo ese objeto Ah, pues Mil de oro Mil de oro Un poco gratuitos ¿No? La verdad Bastante bien Transpiedra Y se convierte en mujer Sería guapo Eh, vale Hay que ir para allá ¡Calla, hombre! ¡Ups! Transpiedra Se convierte en mujer Como siempre Vamos a guardar O sea, literalmente Cada vez que pase Por un sitio guardado Se guarda Porque si no Me da un mal Es decir No quiero repetir Nada de este juego No porque no me guste Sino porque Que es un palo Cada vez que fallas Tener que repetir Es que está rota La regastorma ¿Es por abajo? O por abajo Será mejor Hombre Había que un cofre No había abierto Son cofres Que se reinician O sea, consume O sea, consume Tampoco consume Mucho PM Consume lo justo Consume un poco Lo justo Lo que esperarías De ello Pero claro Son dos ticks Se va a hacer 60 y pico De daño Y puede acoger Un montón de enemigos Que a lo mejor La masa es mejor No lo descarto Pero no sé Me gusta esto A los cerdos De un golpe Eso por eso Me hace la pena Vale, por aquí No se podía, ¿no? Eso está cerrado La llave del corcel guerrero Vale, podemos quitar esto ¿Y ahora qué? ¿Nos podemos pirar? Pero, pero, bueno Bueno, me ha dicho Que me hay que asentar Pero bueno Vale, me ha llevado Y todo el momento Toca el puente Ahí llegamos Ya está Y tan pancho Se ha quedado Me ha cruzado al otro lado Cabrón Ni siquiera me has Chaleco de Kung Fu Va, sube la fuerza, ¿no? Vale, pero baja la defensa La constitución La mente Sube el ataque Bueno Vamos a probar Vas a ir todavía más Todavía más Cañón de cristal De lo que ya voy Mierda a ver Debería intentar llegar hasta allá Entiendo que Entiendo que Que para llegar hasta allá Que para llegar al cofre Ese será desde Desde el otro lado Es que creo que no merece la pena Ya, ya Ya piraremos Si hace falta ¡Hombre! Mira, un vitral Me basta con Con tenerlo No necesito Cruzarlo ¿Súper cofre? Ah, 5.000 Bueno, 500 ¿Tú eres buena o mala? No sé qué hacer contigo Eres claramente un enemigo Ese bicho era un enemigo O no Es bueno Quiere que la siga Dios, vamos a ir al jardín Y va a estar el bicho Este asqueroso Es un bicho No hace nada Es un monstruo Me ha hecho daño Me ha hecho daño Es un monstruo ¿Sabes tocar el piano, Miriam? No se siente Y ya está Toma, grito Que te quieto Hombre ¿Qué he dicho? A tu casa Un juego desagradable El gato y el ratón Con los monstruos Me obligaré a tirar Me va más tarde Mientras me he dado por el jardín A salir un cofre El tesoro azul Que había vacío Una vez contigo Objeto nuevo ¿Qué diablos lo habría dejado allí? Vale, los cofres azules Se renuevan Vale Bueno No es la gran cosa Bueno, es bueno saberlo Pero vaya Pues le di de casualidad Pimientas, pastas Y lo bueno Que es lo otro Mejora de puntos de magia Que guapo ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No! Su padre Que es un bicho de estos No, hombre No No, no, no Nos piramos Nos piramos Nos piramos Nos piramos Nos piramos Nos piramos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Quita, quita, quita Ya está Volvemos Me ha colado la maldición, tío ¡Ah! ¡Qué asco! He cruzado inmediatamente He vuelto a cruzar por otro Vale ¡Ah! ¡Ah! No sé dónde estoy yendo Yo tiro para adelante Pero Vengo asustado O sea, vengo Es como cuando En Signalis me colé En un sitio que no quería Ese doble tic ¡Qué rico! En Signalis me colé En un sitio que no tenía que estar Solo porque Porque me estaba persiguiendo un bicho Y no podía tirar para atrás O podía tirar para adelante Estoy igual Pues hay que darle mucho a las paredes ¡Calla, hombre! ¡No me toques! ¡Terry Gastormaeo! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Madre mía! Pues aquí no llego Hice un doble salto ¿No? O algo así Aquí no llego No, no llego Por poco, pero no No, hice un doble salto Bueno Al menos Los cofres se quedan marcados De base ¿Qué coño es eso? ¡Puérdate, hombre! ¿Eso es un Shovel Knight? ¿Es this a motherfucking Shovel Knight? ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía Cuanto me ha quitado, tío Cristo bendito Jesús Hostia, que mal O sea, no Es que no he visto Ni cuánto me ha quitado Por cada golpe Ya tenemos que olvidar El tonto este, sí Ah, no Esto es otra cosa Esto es otra cosa Es un poco injusto el juego Quiero decir Algunas muertes como Bueno No podía hacer mucho ¿No? Un poco pichipicha Pero bueno Supongo que al hombre este Entonces ya le hemos rescatado Sí, ¿no? Ah, vale, sí Es ahí Vale ¿Qué putas ranas estas, tío? Ah, si esto no lo podía pasar ¿Qué estoy diciendo? Sin un gas o algo así Carne de cerdo al lado ¿Cocinada? No está cocinada 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 Suceder el inconveniente Que me obligue a repetir esta zona O que al menos pueda encontrar antes el Punto de guardado Porque generalmente No suele haber tardado mucho en aparecer un punto de guardado Me voy a dejar la armadura de esta Porque subir uno el daño Para perder todas esas otras cosas no me interesa Tampoco tanto Me ha hecho Que cojones Si claro Vamos a guardar Que leches Me dejo de mierdas Guardar Es importante Señora usted tiene algo para mi No lo sé Me gustaría mejorar el El Rigastor Maea Pero me cuesta un rubí ¿Se pueden hacer rubíes? No Vale, armas de estos no Lo de los 8 bits en algún momento lo tendré que gastar Pero es que de momento Tampoco sé No sé si son referencias a videojuegos O Pero son todos peores Son todas peores estas armas Que la que llevo por ejemplo Entonces Supongo que puede mejorar Pero No sé Nada de esto me Buena de bestia Piel leonina Piel de saboso Borracha de cuero Necesito 5 Fuerza 1 Baja de inteligencia Pero sube el resto de cosas Voy con esto Me dio seguro Hostia 42 de defensa Ah pero baja el ataque Que flipas Ataque menos 10 Nada, nada, nada Esto no puedo hacer nada No son de ese compañero Estos ingredientes Pero no puedo hacer nada nunca Vale, no puedo hacer nada De lo que me interesa Y desmantelar Pues Desmantelar alguna mierda de estas Pero no sé yo Exactamente Para qué Me da una flamígera Acero Obsidiana Ya, pero es que no No necesito nada Johannes ¿Cómo fue que Tu descubieras una manera Para evitar el cristal De corruptarme a mí? Me odio decirlo Pero Hombre, qué remedio Hombre, qué remedio Hombre, qué remedio Estaba estudiando Puedes despedir Objetos Mis intentos Solo funcionaron Cuando me colocé Enokian script Equivalente A lo que he elegido En el mismo Círculo Patrón Uh, yo Yo entiendo Que eres Y un pobre Vale Bonito en toda el fe Vámonos Va Poder Puedes Tampoco en toda la Vámonos ¿Ya podrías regenerarte también como no regeneras almana? Venga, va, ahora no fallaré I will not die And tonight I will never die El boss de esta zona va a ser El bicho este asqueroso Dice que me jodan Literal, ¿verdad? Dice que te jodan Ah, se podría haber seguido por arriba No sé si por arriba Me va a dar Me cago en la leche ¿Qué? Hacer la mala sala Si no van a volver Hay que cambiar de sala en todos los enemigos Parece muy loco No cada vez que te mueves de una zona Ni cada vez que descansas Cada vez que cambias de sala Es como wow Ah, soy idiota Bueno, hay un flash, flechazos Que te caes, pesada A tu casa No, me equivoqué Tiene que llegar el cofre No sé que tiene, pero lo quiero Que pesada, eh La turra que no cesa No, paso Me he enfadado Ojo de rana Que turra de bichos De verdad Vale, no juego este De gato y ratón Oh Wow He spawnado repetido a los enemigos Una poción Que bien Turras El peor enemigo Y ni siquiera parece peligroso de verdad Oh gracias Sabía yo que habría Espera un momento Que pruebe esto Nunca se sabe Literalmente si le roseas daño Nos matas Puente del mal Ah que eres un bicho Pero bueno Que coño ¿Por qué son tan randoms Los demonios? Momentamente hay que usar las almas de fuego Un puto perro Madre mía Como me estoy volviendo aquí Te transformo en una lily ¿Qué? Hay refuse Ah Vale esto dicho me hace mucho daño Ah vale Las orejas de lily es como una cosa de Es un Consumible Parece una maquina de cierre la puerta ¿Te habría dejado pasar? Ya me imaginaba yo Parece una zona avanzadilla ¡Hostia! Ahora ha reaparecido todo Mi puta madre ¡Ah! ¡Ah! Ayuda Ausilio Me desmayo Paso a ti Es gratis Es gratis Torre de los talones gemelos Otra zona que no ¿Cómo? Ah vale Eso que raro Me ha parecido tonto Aquí me van a dar otra paliza Que flipas ¡Ah! ¡Furro! ¡Jolín! ¿Qué giro has hecho Miriam? Alerta furro Por definición no puedo ir a ningún sitio ¿Verdad? Quiero decir Esta zona no ¡Ah! Transformación Purro Invoco unicómetro de los peces De las redes frontales Que no quiero invocar yo nada No me gustan los ataques Que son de invocar Ah vale Eso no está ahí ¡Verdad! Toma ¡Verdad! ¡Verdad! Madre mía, qué lío esto, ¿eh? Lo que es, es un lío Ah, que esto es una... Ah No se podrá ir por allí, supongo Joder, que me he caído Anteojos para el sol Bajan todo, pero están guapos No he fallado A mí se aquí los bichos parecen más... A las puertas se abre cuando miran y colgarlos frente a ellas Ah, vale Esa era la idea No Estoy siguiendo por aquí un poco, yo que sé Más cara de hipoxia Baja la inteligencia Sube la defensa y sube la constitución Bueno, el aspecto le doy ahora, ¿eh? Francamente Partesana T-22 Vamos a intentarlo un poco Ah, otra vez Parabam, pam, pam Pam, parabam Parabam, pam, pam, pam Es peor Es peor que la espada Quita lo mismo más lento Toma ya que esquive ¡Hop! 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 Incómodo es esto ¡Hop! Oh no, furra Ah, la invoca debajo Supongo que no considerara Esta plataforma como plataforma Pero bueno, estamos cogiendo muchas mejoras de vida Lo cual es bastante, bastante de agradecer Vale, creo que en esta zona la tenemos todo ya ¡Ay, no! Me caí Vale, vamos a marchar por aquí Oh, ho! ¡Buenos! 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 ¡Mira todos los pedidos que has desmarrado! ¿Cómo se siente que se defienda los poderes de los demonios? Se siente como nada Solo poder Y mientras que estoy en control de ello Poder humana ¡Buenos! 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 Menos mal que también hay bastantes puntos de... ¡Buenos! De... de guardar O sea... Es amable el juego ¿Va a haber un boss aquí? ¿Dónde estamos? Buah! No tengo ni idea donde estoy Library on Magin excitm... Bueno una zona nueva ¡Ah! 35 Vale, eso es bastante daño Ajá, silla No le gustan las sillas a Miriam, ¿eh? Algunas veces... Bueno, esto lo sabemos Lo que no sé es que es el símbolo este Pues está atento a ese símbolo Vale, ya veo por dónde vas ¡Ah! ¡Joder! ¡Galletas! ¡Galletas! Ah, que no está del todo Ni siquiera me puedo subir ¡Puto bicho! ¡63! Vale, hay que liberar esas cosas No sé dónde pillé esta espada Creo que es una zona secreta Pero es muy buena Lo siento como para hacerme un poco el carrito De... Ajá ¿Y este man? Más que a la corvida Sube la inteligencia Qué fea es No sé quién es este tío Pero claramente tenía un Feri Dice con Miriam Que flipas ¿Por qué tantas sillas? Me siento No vaya a ser que haya un logro Luego de... Sentad en todas las sillas ¡Ah! Pongo un portal que sería una barra preventora ¡Dale! Quiero invocar mierdas ¡Ya! Te faltaba Espérate un momento Un lapalmo ¡Eh! ¡Oh! Me curé Gracias Qué guapo Qué bien me ha venido Eso, ¿eh? Ah, atajo Vale, bien Nice Ah, vale Se ha vuelto loco Porque... Porque tal Stop Quiero creer Ah, que me empuja Ah, vale Me quitan daño No me matan inmediatamente Por un momento Me ha terrorizado Pero si solo es durante... Claro, pero si solo es durante Mi rango de acción Esto no lo puedo hacer Ah, espera Pero lo puedo hacer así Lo caído Es verdad Podría hacerlo así Puto bicho Una transpiedra Llamadme ahora a Mario Ah, un momento Pausa un segundo Se continúa Acabo de leer Que llevo un 23% Del mapa Y me ha dado un agobio ¿Cómo que es el 23%? Pues si yo he explorado Un montón Se puede subir por ahí arriba Cristo Ah, se puede entrar por aquí Eh, pero son años Desde que comencé Mis estudios de neumología Hasta ahora No puedo coger Más que flatulencias Mi viejo amigo insiste Que veo que invocar Un buen espíritu Con el liberlo Y que solo debo ¡Oh! Se me ha acabado El mando Si lo tengo puesto Otra vez Como está Cici Me voy a conectar el control Otra zona de guardado 23,20% del mapa Es un mapa Gordo Este juego tiene un mapa Gordo Truly gordo Eh, solo debo invertir el rito Pero aunque lo intento No dejo de examinar La biblioteca El esfuerzo no ha resultado alguno Las permutaciones del rito Que intenté Son incontables No todos son correctos Me faltan los materiales ¿Qué falta? ¿Un sacrificio humano? No, debo probar Dos catalizadores El cristal que descubrí No deja de crecer poco a poco Pero es la única fuente De alegría Dios ¿Es esto un boss? ¿The fuck es eso? ¡Ah! Eh, quémate ¡Ah! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué patada me ha dado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Si no tiene pie! ¡No tiene manos! ¡Ah! 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 ¡Bájate! ¡No! ¡Qué dices! ¡Cristo! No tengo pociones ¡Venga, va! ¡La no hit! Va a volver a tirarme La mierda esta ¡Tírala! 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 ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Bájate! ¡Ah! ¡No! ¡Bájate! ¡Aaaah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Y Godkin! Lo tenía casi Lo he cometido muchos errores al principio Mejorable, mejorable Me lo cargo Esta cosa me va a dar doble salto, seguro ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Toto! ¿Qué eres tonto? ¡Ay! ¡Qué daño ese! ¡Jodido ese ataque! ¡Ay! ¡No! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡No! ¡Qué mal! ¡Joder! ¡Qué desastre! ¿Pero dónde va? ¡Joder! Es que ya no le puedo dar Si le persigo ¡Pero tío! ¡Hermano! ¡Camarada! ¡Compañero! ¡Hijo predilecto del metal! Es que no le puedo hacer nada ¿Dónde todavía tiene? No, cuando se sube para arriba No tiene sentido seguirle Que tire su rayito Cuando está a mi vista ¡Ay! ¡Qué tonto soy! ¡No! 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 Así no es tan difícil Se puede hacer Un poco turra Se lo ha dicho este Pero bueno Tiene mucha vida No le puedo hacer nada Ah, tendría que haber corrido más Venga, dispara ¿Qué hace? Se vuelve loco si no le miras ¡Que bajes aquí, hombre! Me vuelve loco en cualquier momento Pueda bajar de piso ¡Ah! Está diseño feo, ¿eh? De bicho, te voy a decir Joder, ¿en serio? ¡Cámonos! ¡Puedo ir a piso! ¡Buenas, piso! ¡I knock battle! Aaaaaah Injustísimo eso ¿Qué? Toma ya Tu casa Que asco me he dicho Doble salto Vamos I feel happy Con una de plumas Sube la fuerza Baja la defensa en uno Baja la constitución en uno Sube la mente Oh que rico How I needed this Con esto el juego se expande Mucho Doble salto tío La habilidad más importante De todos los Metroidvania Uy No llego a A ver lo que hay Espera Podría ir por ahí Un momento Este tío Este tío es el Este tío es el aliado Del juego Que feo es Oh no No lo se Oh Oh Oh. ¿Por qué querías? Porque... Necesitas los créditos para pasar a través del estado. ¿En serio? Pero los créditos deben llevar tu fotografía. ¿Mi qué? Ah, es cierto. Tu tipo no ha inventado fotografía. Pero... Este es un libro. Me lo tengo prestado y mientras tanto tengo eso. Oh, mira. Pues... Mira, vamos a acabar esto de esta manera. Vamos a ir a hablar con el sacerdote. A ver si me puede ayudar con la fotografía. Y así ya lo tengo hecho para la siguiente. Pues si no se me va a olvidar. Espera, espera, espera. Tengo dos de salto. Ahora debería poder llegar aquí. Es que... ¿Cómo abre los metroidvania los dobles saltos? Vejas élficas. Son malísimas, pero... Dios mío. I feel so... so... so happy right now. O sea, no hay mejor momento en un metroidvania que cuando abres el doble salto. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Aquí está, pelo. A mí estas misiones me flipan. Bueno, no son misiones. Son... Haz esto. O sea, mata bichos. Mientras vas de camino de un sitio a otro. ¿Estás comiendo? ¿Qué estamos transmutando esta vez? Dime. ¿Qué exactamente es el libro de Logaya? Un libro. escrito por un alchemista llamado John Dee. Es escrito en el escrituto enociano, que es dicho que es la lengua de ángeles. El libro tiene el poder de summonar buenos espíritus. Pero los demonios no son buenos espíritus. El poder es el poder. Si puedes summonar buenos espíritus, entonces todo lo que necesita es... Supongo que eso hace sentido. Hola, Mir. ¿Entonces? ¿Qué será? Si te prometas que te dejas a Jibo. Pensaba de... Ah, vale. Pero será la otra chica. Creo que me acordaré y lo haremos... Joder, 50 monedas. Que me acordaré y lo haremos en la siguiente. Lo de hablar con la sacerdotisa. Porque tengo que ponerme a... Tengo que cocinar ahora. Ahora, pues... Lo voy a dejar aquí. Un saludo a todos. Y, madre mía, qué puto mapa va gordo. Tengo que meterme aquí para matar bichos. Eh... Tengo que ver a ver qué cosas me puedo haber ido dejando. Ahora que tengo el doble salto. Seguramente muchas. Y... Nada. Continuar. Estábamos por aquí, ¿no? Estábamos aquí. Pero es que tela, eh. Tela marinera. La de... Lo grande que es este mapa. Lo gigantesco que es. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.